Falta de gas en las escuelas. ¿Quién tiene este tema? Sí, hay algunas escuelas en la provincia de Buenos Aires que ya tuvieron directamente que cerrar y cancelar las clases. Estamos hablando de una suspensión de clases en distintos lugares. Por ejemplo, en La Plata, 45 establecimientos educativos. Se dieron dos fenómenos en paralelo. Perdón, perdón, perdón un segundo, porque todo esto, ahora recuerdo el tema, todo esto aparece con el municipio de Quilmes. En el municipio de Quilmes, donde hay 60 escuelas, pues me han llegado 60 escuelas sin gas en el municipio de Quilmes, que gobierna Mayra Mendoza. Nosotros venimos diciendo que el tema de las escuelas es un tema provincial, más allá de que obviamente los intendentes aportan con infraestructura y demás. Pero todo estalló en el municipio de Quilmes, de Mayra Mendoza, la dirigente de La Cámpora y además muy cercana a Kicillof. Pero después empezaron a llegar en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, mensajes, me llevan a mi Instagram, arroba Maxi Montenegro Oficial, donde hay distintos mensajes que me plantean problemas con el gas en las escuelas, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y también de Rosario y algunos de la Ciudad de Buenos Aires. Maxi, mientras te aporto también. Por ejemplo, Berazategui, Almirante Brown, La Plata, también en Soldati, en Colegio de Ciudad de Buenos Aires, en la Escuela de Educación Media número 5 de la Ciudad de Buenos Aires. En Rosario, es decir, distintos mensajes están llegando, hay algunos repetidos, ahora le pido que me manden bien todos los mensajes que habían llegado. Maxi, en el caso de la provincia de Buenos Aires hubo un informe que elaboró Suteo, el principal sindicato de docentes de la provincia de Buenos Aires, que plantea que hubo suspensiones en distintos lugares del conurbano bonaerense. Por un lado, La Matanza, Lomas de Zamora, Berazategui, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, son algunos de los distritos donde se denuncia que hay escuelas suficientes que tuvieron que suspender las clases por la falta de gas, por la falta de calefacción. A esto se suma lo que te decía recién de La Plata, donde se denunció que hay al menos 45 establecimientos educativos que no pudieron dictar clases normalmente por la falta de gas. Estas denuncias se dan en la provincia de Buenos Aires, pero como decís vos, hay situaciones que se dan en algunos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y también en otros distritos del país. A ver, está en comunicación con Joaquín Gardel, que es padre autoconvocado por todo el tema del faltante de gas en la provincia de Buenos Aires. Joaquín, ¿qué está pasando, digamos, y qué escuelas tienen detectadas? ¿En qué distritos con faltantes de gas, que obviamente con estas temperaturas, dificultan mucho a las clases de los chicos? Bueno, un poco lo que venía hablando el colega tuyo. Lo que viene pasando es que a partir de hace dos días empezaron a caer un poco las denuncias. Un poco hacía referencia a la placa de Quilmes, de padres organizados de Quilmes, de las 60 escuelas. Que esto, quiero aclarar algo. Hace un año también pasó, cuando volvió la presencialidad el 11 de junio, porque hay una foto de padres organizados en Quilmes, con un pasacalle que decía que había 50 escuelas. O sea, ahora hay 59 por esa placa, digamos. Digo que esto es un tema, obviamente, que es reincidente. La verdad, una de las cosas que nosotros justamente nos preguntamos es, bueno, ¿cuántas escuelas son? Porque nos van llegando los datos todo el tiempo. Es imposible nosotros para hacer... Ahí en Quilmes tienen 59 escuelas detectadas que están sin gas. Claro. La lista después continúa. Ayer, o sea, por todos los medios estuvo el tema de la consejera escolar que recibió unos pares ahí en Quilmes y reconocía los problemas que había con este tema. Pero obviamente se extiende a toda la provincia de Buenos Aires. De hecho, lo que empezó a pasar, o sea, es que el problema por el cual pasa esto está claramente es el protocolo de COVID que empezó el año pasado, en el cual cuando baja la temperatura a los 10 grados, al tener que tener la ventilación cruzada, lo que pasa es que tenés que tener la calefacción porque si no, los chicos claramente se empiezan a morir de frío, los maestros también, y no podés, lo que dicen los gremios claramente, es que no podés cerrar las ventanas y claramente, y calfaccionar, digamos, internamente. Con lo cual, ahí es que se empiezan a, digamos, los mismos docentes, los mismos gremios, dicen, bueno, vamos a, no se puede, porque hay menos de 10 grados, tener clases, entonces se decide el cierre de la escuela, o en algunos casos, porque también lo que pasa, lo ves ahí en la placa de Quilmes, es que empiezan más tarde, resignan dos o tres horas, un poquito de presencialidad, y empiezan más tarde, digamos, esa es la descripción del conflicto. Espérame un segundito, Joaquín, ahora vamos a hablar con Silvia Almazán, que es secretaria de adjunta de SUTE, a ver qué está pasando, me pongo los anteojos y voy leyendo, porque me llevan mensajes a mi Instagram, arroba máximo tenero oficial, respecto a distintas localidades, el Colegio Nacional de Bahía Blanca, me dicen que tiene problemas con el gas, Jardín 921 de Rafael Calzada, sin clases desde el 20 de mayo, por falta de luz, bueno, ahí empieza a haber otro tipo de problemas, en General Rodríguez también hay escuelas sin clases, porque hay calderas rotas, dice que se van a turnar los cursos para ir a clases, en Moreno tampoco hay clases por falta de estufas, bueno, entran un poquito del tema de, bueno, lo que contaba Berazategui y Almirante Brown, también lo que contaba Pablo de La Plata, ¿qué está pasando Silvia con este tema del gas y las escuelas sin calefacción? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros venimos trabajando, digamos, hace muchos años, propuestas para mayor inversión y políticas, que vayan modificando las condiciones de deterioro en las que quedaron las escuelas, después del 2019, entre el 2015 y el 2019, una fuerte desinversión y abandono de las escuelas, recordemos que el 2 de agosto se va a producir esa situación tan dolorosa en Moreno, en las que perdimos a Sandra y a Rubén, por lo tanto, para nosotros fue muy importante avanzar en una legislación en la provincia de Buenos Aires, que se enmarque en el acuerdo paritario nacional que logró Cetera, y en una normativa que plantee cuáles son las condiciones para un funcionamiento seguro en los edificios escolares, a esto se suma, como bien decía Joaquín, todo lo que tiene que ver con los protocolos de COVID, es decir, un funcionamiento además de seguro cuidado, y esto es que todavía tenemos que seguir manteniendo la ventilación en las escuelas. Entonces, en ese punto, nosotros el relevamiento, el muestreo que estamos haciendo, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hay más de 13.000 edificios escolares, creo, en torno de los 11.000 pertenecen a primaria, inicial, secundaria, que es el tramo obligatorio de la educación, dentro de esos, nosotros tenemos relevado hasta ahora en el muestreo, unas más de 500 escuelas con diferente graduación de problemas, es decir, escuelas entre las obligaciones... 500 escuelas con problemas... De distintas características, y vamos a plantear por qué, por eso digo que tiene que ver con la normativa que se está planteando para esas condiciones seguras de funcionamiento, de las escuelas. Una de ellas es que se empezó a aplicar en la provincia de Buenos Aires las pruebas de hermeticidad, que es decir, vigilar cada año las condiciones de los sistemas sanitarios, de los sistemas de gas, y las condiciones, eso implica los calefactores, eso implica desde el inicio, digamos, del trayecto del sistema de gas, hasta el propio funcionamiento de las escuelas. Ese es un punto, que se hace cada año, se hizo el año pasado, se tiene que volver a hacer ese año. A partir de esos relevamientos, también lo que aparecen es si hay nuevas dificultades, si hay que renovar los calefactores, un problema que nosotros tenemos es el pasaje, por ejemplo, del sistema de calefacción de gas, a un sistema de calefacción eléctrico... Ahora, Silvia, una cosita, una cosita, porque yo entiendo, y además nos han dicho que también hay toda una dificultad con los gasistas matriculados, que después lo que sucedió con la explosión, nadie quiere tampoco ir y poner la firma, porque es toda una responsabilidad para el propio gasista poner una firma. Por eso lo importante es que en la aplicación de la normativa, lo que dice es que para el encendido de todo el sistema, tiene que haber un gasista matriculado. Está bien, está bien, pero lo que yo digo es lo siguiente, porque también hay que... Tenemos en el área metropolitana, creo que 11 millones de usuarios, entre las distintas distribuidoras de gas, con Metrogas, Camus y Gasban y demás. Y obviamente en los domicilios particulares, siempre que hay algún tema de desconexión y demás, tiene que ir un gasista matriculado, todas las conexiones tienen que ser hechas con un gasista matriculado. ¿Cómo puede ser que el Estado no pueda resolver 500 escuelas? Digamos, no estamos hablando de poner un cohete en la luna, digamos, estamos hablando de... Digo, porque uno conoce también los presupuestos que hay. Y hay presupuestos gigantescos. Por eso nosotros historizamos también que partimos el relevamiento que nosotros intentamos presentarle a la gobernadora Vidal hacia fines del 2019, que eran 5.000 escuelas con problemas edilicios. De esas 5.000 escuelas, el 60% estaban atravesadas por problemas de gas. Entonces, hay un proceso de inversión y un proceso de obras. ¿Es suficiente aún para resolver todos los problemas? No. Y estamos haciendo visible eso. Lo estamos haciendo visible y le estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a la dirección de las escuelas, una reunión para que nos informen también de las responsabilidades, porque todavía hay 500 escuelas con estas dificultades. Si los planes y proyectos de obras están realizados, ¿cuáles son? Si estas 500 escuelas están incluidas ahí. Si se hicieron las transferencias a los consejos escolares y a los municipios, porque los municipios tienen el fondo de financiamiento con el que podrían haber resuelto, por ejemplo, en el Distrito de La Plata o en el de San Nicolás, para mencionar dos, se podrían haber resuelto con el fondo de financiamiento educativo. Los consejos escolares tienen el fondo compensador. Pero hay consejos escolares, por ejemplo, el de Lanús, que no tenía, o el de San Nicolás, la rendición total de los recursos que le destinó la provincia a del año 2021. Y entonces eso produce demoras. Por eso decimos, queremos que se resuelvan los problemas, pero también queremos hacer visibles las responsabilidades que en cada ámbito, municipal o provincial, tienen. Hoy la inversión, nos informa el Subsecretario de Infraestructura, está llegando a 15.000 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires. En el 2019 fueron 1.000 millones. Entonces decimos, este crecimiento tiene que ser ágil, dinámico, eficaz, y se tienen que garantizar en todas las escuelas condiciones de seguridad y condiciones de salud, porque además estamos en contextos COVID. Tiene que darse la calefacción, tienen que actualizarse algunos sistemas, hay sistemas de caldera que no funcionan más, hay que cambiar esos sistemas. Nosotros estamos relevando, no solo que la escuela tiene un problema, sino cuál es el problema y cómo tiene que intervenir el Estado local, en lo territorial y el Estado local. No, no, está bien, está bien. Pero mientras se ponen de acuerdo a esto, hay pibes que están sin clase. No, pero de todas maneras, me parece que son un poco los padres también... No, no es ponernos de acuerdo, es que las obras se hagan. No, pero hay un problema... No, 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 está bien, estamos de acuerdo, y la responsabilidad es de la provincia, porque los municipios colaboran, aportan algo de presupuesto... No, no, los municipios reciben fondos a través de la ley de financiamiento educativo, a veces esos fondos son más altos incluso que los propios presupuestos municipales, y los consejos escolares reciben fondos de tributos a través del fondo compensador y de programas de obra... Pero el fondo de infraestructura, ¿quién lo maneja, la provincia o los municipios? Los recursos están distribuidos para infraestructura, porque la ley de fondos de financiamiento educativo, por presupuesto de la provincia de Buenos Aires, plantea que en el conurbano, el 50% de esos fondos del fondo de financiamiento educativo tienen que ir a obras de infraestructura, y el 40% en el interior. Por eso hay una responsabilidad compartida. Provincia, de manera general, municipio y consejos escolares. Bueno, yo lo que digo, acá tenemos un problema muy grande que profundiza la grieta entre la escuela pública y la escuela privada. Ahí se profundiza la grieta, porque permanentemente hay problemas en la escuela pública, conozco lo de la provincia de Buenos Aires, no sé, en otras dinámicas, me imagino que debe ser más o menos similar, donde hay problema de que los chicos no tienen clase. ¿Por qué? O porque se cortó el agua, o porque falta la luz, o en este caso el tema de la calefacción, y eso genera una grieta, una grieta grande. Don E. Maximiliano, usted tiene una caracterización de las escuelas privadas en la provincia de Buenos Aires, tal vez tiene una concepción de las escuelas que tienen una alta cuota de matrículas. No, 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 tengo una... No, 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 no. En condiciones en las que nosotros estamos planteando que también se hagan las obras que se tienen que hacer. No, pero Silvia, al contrario, le estoy diciendo que el pase de matrícula no ha sido de la escuela pública al Northland, o de la escuela pública a las escuelas bilingües de la zona norte. Ha sido de la escuela pública a escuelas parroquiales, a escuelas que tienen parte de subsidio estatal, pero que tienen clases. Por eso, no es que son los sectores medios altos los que están haciendo la transferencia de la escuela pública a ese tipo de escuelas, sino que son sectores medio bajos que están haciendo la transferencia de la escuela pública a ese tipo de escuelas. Y ahí estamos en un problema. ¿Y por qué en esas escuelas, que algunos se tienen que comer incluso educación religiosa, siendo que no son religiosos, y se tienen que comer tres horas de catecismo? ¿Por qué? Porque en esas escuelas hay clase. Sí, pero precisamente... Usted conoce la problemática, sabe la problemática. Lo que yo digo es que hay una fotografía en este año 2022 de obras que se tienen que resolver. Pero que es una película que viene de varios años, podemos poner la cota de la cantidad de años en distintos momentos, en los que no se realizaron todas las obras y todas las construcciones que eran necesarias. Hoy tenemos acotado a este número de escuelas y nosotros queremos que se resuelva. Cierro, cierro. Las escuelas, perdón. Y que las escuelas están desarrollando diferentes estrategias pedagógicas para seguir manteniéndose trabajo con los estudiantes. Porque en algunos casos hay reducción... Con esas estrategias de tres años que los chicos no tienen clases. Silvia, con esas estrategias... Lo que nosotros decimos es que no se tiene que producir ninguna suspensión más por condiciones edilicias. Eso es lo que estamos planteando y por eso hemos pedido una reunión con la dirección de la escuela. Perdón, pero ¿quién es el responsable último de que esta situación esté así? Axel Kicillof, el gobernador... ¿Quién sería el responsable político de esta situación? Porque no veo una claridad de los gremios en denunciar quién es el responsable de esto. Perdón, lo acabo de decir. Si usted no lo entiende de esa manera es porque no conoce el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y no conoce los presupuestos. Le acabo de decir, en obras de infraestructura hay una responsabilidad compartida. gobierno provincial, gobiernos municipales que reciben fondos de financiamiento educativo para obras de infraestructura a través de la ley de la responsabilidad, Silvia. Y los consejos escolares que también tienen fondos propios con los fondos transferidos desde provincia. Silvia, voy a cerrar con Joaquín que es de los padres organizados. Mientras tanto, me escriben en mi Instagram arroba máximo tenero oficial, me dice Alejandra. También el Nacional de San Isidro está con problemas. En San Nicolás de los Arroyos también hay más de 10 escuelas sin gas. A ver. Bueno, Facultad de Derecho de Mar del Plata sin calefacción. No, decirle a todas las escuelas, perdón, Maxi. Decirle a todas las escuelas que nosotros estamos presentando cotidianamente al ámbito de responsabilidad de la realización de las obras en términos provinciales pero también en términos territoriales para que estas obras se resuelvan. Muchas de ellas están en proyectos de obra. Lo que estamos diciendo es que inicien la ejecución lo más urgente posible. Jardín de Coronel Rosales sin clases hace un mes por falta de gas. Bueno, son muchísimos. A ver. En Punta Alta están supedidas las clases en seis escuelas, más de 2.000 alumnos sin clases. En Tandil sin clases por falta de calefacción. Escuela Técnica Felipe Cenillosa sin clases por falta de gas. Caldera Rota hace meses. Bueno, así un montón de mensajes que llegan en este momento y bueno, y cuentan las situaciones Mar del Plata también. Hay varias de Mar del Plata. Sí, Joaquín. No, lo que me gustaría decir es con respecto a lo que dice del tema de los fondos. El otro día veía en Twitter que había una persona, un usuario que es Alejandro Mordukowicz creo que se llama, que hacía un gráfico con el tema del gasto consolidado en infraestructura a nivel país, ¿no? Y el gasto fue bajando a partir de creo que 2018, 2019 bajó, pero en el 2020 también bajó. ¿Sí? O sea, en el 2020 también bajó. O sea, eso quiere decir los fondos de infraestructura que tenían que ir a las escuelas y esto es en pesos, ¿eh? O sea, esto no estamos hablando en dólares, o sea, está en pesos, bajó, con lo cual, digamos, el 2020 que era un momento ideal para hacer gastos en infraestructura, gastos no, justamente, inversiones en infraestructura para poder mantener las obras que eran necesarias, por lo que dice el gráfico ese, no se hicieron y digamos, y uno sospecha que, bueno, ¿dónde se fue ese dinero? Y lo otro que le pregunto justamente a la persona de Suteba es, en ese momento no hubo una, me parece, quizás, no hubo un señalamiento de que si se estaban o no arreglando las escuelas aprovechando ese momento. Quizás no el momento más duro del COVID, estamos hablando hasta julio, agosto, pero si hay un momento en el cual ya podían haber obras, no se hicieron las obras y recién el 2021, en enero 2021, recién ahí se pidió que se hagan obras porque los protocolos no daban, digamos. Y la otra cosa es, todo esto sería muy sencillo, no, déjame terminar, Silvia, por favor, déjame terminar. Todo esto sería muy sencillo si nosotros tuviésemos datos abiertos de las escuelas que están con falta, con obras o con falta de horas o lo que sea, que cada ciudadano o cada periodista incluso como ustedes puedan chequear lo que dice Silvia, si es así, lo que dice Silión y lo que dice Mengano. Porque lo que pasa es eso, no hay datos, ustedes quieren buscar relevamiento de escuela y se tienen que guiar por lo que dice Suteba, por lo que dice Menganito, por lo que decimos nosotros, que es lo que nos llega, entonces hay que pedir datos abiertos y yo le pido por favor a Silvia y a su secretario general, a Roberto Granales, que pidan datos abiertos, que le pidan al gobierno datos de las escuelas, de lo que pasa en las escuelas, porque si nos tenemos que guiar solamente por la palabra de Suteba, o sea, es como muy complicado. Yo le quiero explicar a Joaquín dos cuestiones si tengo tiempo, una, hay que guiarse por el análisis del presupuesto educativo de la provincia y nosotros lo hacemos hace muchos años ya, porque hacemos un trabajo serio y responsable. En el año 2020 el presupuesto que se usó el que dejó aprobado la gobernadora Vidal eran mil millones para infraestructura. Se transitó todo el año, no, nosotros planteamos, hicimos, en la primera reunión con el gobernador, en cada una de las reuniones, yo lo dejé hablar, yo lo dejé hablar, perdóneme, yo lo dejé hablar a usted con respeto, Joaquín. Entonces, transitamos todo ese año con la demanda y los relevamientos de obras. Este año se está llegando a 15 mil millones de pesos. Lo que nosotros decimos es, hacemos un seguimiento, no de la información que hace pública la dirección de las escuelas, pero del relevamiento que hacemos con directores y delegados de cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. El dato para nosotros es el dato que construimos en cada escuela y a veces de la construcción de ese dato participan las comunidades y participan las cooperadoras. Ese es el informe que a nosotros nos interesa que tenga respuesta del gobierno de la provincia, de la ley de financiamiento educativo que administran los municipios de los fondos que administran los consejos escolares. Y es público porque nosotros desde la organización lo hacemos público y demandamos también y planteamos que cada uno de los ámbitos, el consejo escolar, el sector del municipio que trabaja con el fondo de financiamiento y la propia dirección de la escuela y la subsecretaría lo hagan público. Entonces, este es un trabajo, digamos, no es que hay que creerles a unos o a otros. El tema es que lo que nosotros decimos es que nuestro trabajo tiene ese respaldo hecho. Docentes, equipos directivos, cooperadoras, comunidades, muchas veces centros de estudiantes y ese relevamiento con esa fidedignidad, con esa certeza, mejor dicho, es que lo presentamos en cada una de las reuniones que corresponden a nivel distrital y a nivel provincial para que esas situaciones se resuelvan y hacemos un seguimiento y un monitoreo de los recursos que se destinan a las obras, de la ejecución de las obras y de las condiciones en las que se hacen luego la apertura o el funcionamiento de cada una de las escuelas. Esa es como una política histórica desde nuestra organización sindical. Por eso decimos, si hoy hemos relevado 500 escuelas, queremos que esas 500 escuelas estén inmediatamente en plan de obras, que se resuelva, que todas las escuelas tengan las condiciones de trabajo seguras y cuidadas, porque las condiciones de trabajo seguras y cuidadas son las condiciones de aprendizaje seguras y cuidadas para todos nuestros estudiantes y todas nuestras estudiantes. En ese sentido es nuestro compromiso cotidiano. Yo le pido por favor que tenga consideración también que los chicos, no sé si usted lo está viendo, las complicaciones que tuvo la falta de clases presenciales en los chicos, donde claramente no había para las escuelas de gestión estatal en su mayoría, diría, me atrevo a decir, no había Zoom, no había clases virtuales, lo que se llama clases virtuales. Entonces, todos los chicos estuvieron un año y medio casi sin conexión con la escuela, yo le pido por favor por intermedio de usted, a los gremios y a su tema en particular, que trate de entender ese tema, porque la verdad que los chicos tienen grandes problemas de, digamos, sobre todo vinculación socioafectiva, pero obviamente de conocimientos también. No, y de contenidos también. Contenidos, claro. No, está bien, pero si un chico está mal de confianza como está pasando, porque hay una crisis grande con respecto a ese tema, los chicos tampoco pueden estar aprendiendo. Entonces, la crisis es multicausal, digamos, o de muchos efectos. Entonces, le pido por favor a los gremios que colaboren con eso, porque si no, en dos años... hay un problema, perdóname, Joaquín. Lo estamos planteando, lo estamos planteando, Joaquín, y como ustedes sabemos que es multidimensional, multidimensional, las situaciones que hoy atraviesan nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes y jóvenes, sabemos, lo estamos viendo porque la pandemia también modificó nuestras condiciones de vida, las condiciones laborales, las condiciones en la escuela, y eso, muchos docentes que han sufrido... que haya programas que acompañen a todos nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. En eso, es nuestra preocupación principal, Joaquín, en eso le digo a todas las comunidades que estamos trabajando con el Frente Unidas y Centro de Unidas. Y me parece que es muy importante para aquellos que quieren y aquellos que dicen querer defender la escuela pública, es muy importante esto que está planteando Joaquín. Lo que ocurrió con la pandemia, lo que dicen las encuestas o las evaluaciones de contenidos, e insisto, ahí de ampliación de brecha permanente, ahí sí, con escuelas privadas más costosas, las escuelas privadas doble turno, que se ha ampliado también por ese motivo, digamos, y cuando hablo de eso, yo fui primaria y secundaria a escuela pública, siempre he ido a escuela pública. Yo siempre digo el tema de los funcionarios públicos, yo no soy funcionario público, jamás ocupé un cargo, creo que jamás lo voy a ocupar. Ahora, está bien, perfectamente, que tengan vocación de hacer política. Ahora, yo siempre digo que eso también se tiene que demostrar en los hechos y veo una dirigencia política del oficialismo, de la oposición de todos, que la mayoría manda a sus chicos a escuelas privadas y no son las parroquiales, son las de las escuelas privadas de mayor rendimiento. Y ahí se vio la ampliación también de la brecha. Entonces, me parece que es muy importante ahí que unan esfuerzos los padres de chicos en escuelas públicas con los docentes y con los gremios. Yo, esto de los gremios docentes defendiendo a tal o cual dirigente político, cuando después esos dirigentes políticos del oficialismo o de la oposición mandan a sus chicos a escuelas privadas toda la vida y jamás, y ellos mismos, muchos han ido a escuelas privadas, yo no lo entiendo. Entiendo la rosca política, entiendo las construcciones, entiendo el enemigo común, que plantean como forma de cerrar filas, pero lo que no entiendo es que los gremios no se pongan codo a codo con los padres de la escuela pública, no solamente para resolver esto tan básico que no tienen gas en las escuelas y que de cinco días a la semana por ahí habitualmente uno o dos no tienen clase por X motivo, sino el otro problema también de cómo se hace para mejorar los contenidos. No, mire, lo que yo le quiero plantear es que la posición que estoy expresando también la sostienen los gremios que integramos el Frente de Unidad Docente Banerense. Para nosotros, primero, lo que implica la defensa de la escuela pública va de la mano de la defensa del derecho social a la educación y la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y el tema de la política educativa es un tema de interés para nosotros. Lo ha sido históricamente con los diferentes gobiernos porque recorremos las escuelas, porque estamos en las escuelas, porque conocemos los trabajos que se realizan en cada una de ellas, las preocupaciones que hoy atraviesan las distintas realidades, el impacto de las desigualdades sociales, de las desigualdades económicas, de las desigualdades educativas. Entonces, esto es una... Perdón, recuperemos y hemos hecho algunos encuentros con las comunidades, con los estudiantes a modo de congresos y de foros educativos porque precisamente lo que queremos es compartir cuál es la realidad, en qué cuestiones hemos avanzado, por eso no generalizamos que son todas las escuelas en esta situación, pero aún fuera una sola escuela, esa es nuestra prioridad que se resuelva y de esa manera vamos a seguir caminando, transformando... Está bien, pero no es una sola escuela. Es una educación pública de calidad en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Está bien, ese tema lo escucho hace mucho tiempo, lo importante es, es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo y creo que ahí tiene que haber un esfuerzo. Todos los días se trabajan las escuelas en ese sentido, los docentes la verdad que han hecho en el contexto de pandemia... Pero los docentes no tengo duda, los docentes no tengo duda. Y son los que hacen la escuela pública todos los días. Bueno, los docentes no solamente terminan siendo docentes, sino son padres part-time, hacen la comida, en algunos casos los ayudan con la vianda, fuera de la escuela le hacen la asistencia social y de contención que en muchos casos los chicos no tienen. Estoy seguro de los docentes, yo estoy hablando de la dirigencia, no solamente la dirigencia política, sino también la dirigencia gremial o sindical. Joaquín. Le agradezco Maximiliano que hayamos tenido estos minutos para hablar de educación, porque no muchas veces nos convocan para que podamos expresar qué estamos planteando los gremios docentes sobre la educación pública y cuáles tienen que ser las políticas que nosotros creemos para avanzar en eso, educación pública de calidad. Muchas gracias. Les agradezco a los dos, Joaquín, si querés decir algo previamente, por favor. Sí, lo último que le tiro, nosotros apoyamos, vi lo último que decía su tema con respecto al tema de los actos públicos digitales y presenciales y demás, nosotros queremos que se disibilice, que se modifique eso, porque vemos que hay mucho lío con el tema de las suplencias de docentes, y el gobierno no se termina de encargar de ese tema, digamos, obviamente los docentes claramente tienen problemas, pueden faltar y demás, pero lo que nosotros necesitamos es que haya suplencias, que no se pierdan clases porque los chicos, y esto pasa mucho en provincia y es otro tema, no lo vamos a hablar de otro tema. Porque no tienen clases, exactamente. no lo vamos a hablar de esto.